Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Lina Maestre, travel blogger colombiana y hoy en este vídeo quiero hablarles de mi experiencia haciendo un voluntariado en el Peñol muy cerca de Medellín y de Guatapé. En este vídeo les voy a mostrar en qué consiste mi voluntariado, cómo lo conseguí, mi experiencia y otras recomendaciones más en caso de que quieran hacer uno. Así que desde el Peñol, desde el Hostal Bacoa, les doy la bienvenida a este vídeo. ¡Empecemos! La cabaña que ven detrás, ahí es donde me estoy hospedando yo, una cabaña privada con una vista hermosísima del embalse de Guatapé. Mis amores, he llegado a mi cabaña. Primero les quiero mostrar la vista porque esta vista está espectacular, o sea, de verdad está hermosa. Por aquí está mi cama. Las duchas están aparte, están afuera, así que aquí es sólo como para lavarse los dientes, la cara y hacer número uno y número dos. ¿Qué tal, ah? Bueno, primero, ¿cómo llega acá? Todo pasó a través de la plataforma de Worldpackers. Es una plataforma que une hosts o anfitriones con viajeros que estén buscando hacer un voluntariado o un intercambio en muchos países y muchas ciudades del mundo. Simplemente abrir mi computador, ingresé a la plataforma, ya yo tengo mi perfil hecho, ya estoy inscrita. En caso de que no sepas cómo se hace y no estés inscrito a la plataforma, en la descripción de este vídeo o abajo en los comentarios te voy a dejar el link, la información para que sepas cómo hacerlo. Tú ingresas a Worldpackers, vas a encontrar muchas oportunidades de voluntariado. Eliges el país o la ciudad donde te gustaría ser uno y vas a ver todas las oportunidades que hay. Le das clic a esa y simplemente, si te gusta, ves las condiciones, lo que ellos piden, lo que no piden, lo que te dan, lo que no dan a cambio, etc. Y si te gusta, le das clic en aplicar y le envías un mensaje personalizado diciéndoles en qué fechas te gustaría ir, por qué estás viajando a ese lugar, cuáles son tus habilidades, si hablas otros idiomas, por qué estás haciendo ese viaje, etc. Lo que quieras escribirles. Trata de que sea un mensaje honesto. Es como si estuvieras buscando un trabajo y pasaras una hoja de vida. Así, igualito, pasas un buen mensaje, si quieres contar un poco resumida tu historia, por qué estás haciendo este viaje y sobre todo, cuáles son tus habilidades y por qué te gustaría ir a ese lugar. Aquí en Bacoa, estaban buscando una persona que supiera de marketing digital y de creación de contenidos en redes sociales. Así que yo apliqué. A los dos días me respondieron y me dijeron que con mucho gusto, era súper bienvenida a venir acá a hacer el voluntariado y a cambio de mi cabaña, de las comidas, de las actividades, yo podía venir a crear contenido. Por supuesto, esto varía mucho. Hay unos que hablan idiomas, hay otros que hacen fotografía, otros que saben de diseño web, otros de creación de contenido, filmar, etc. Hay otros que de pronto puedan ayudar en las tareas de housekeeping, de limpieza, otros como meseros, otros como bartenders, haciendo cócteles y eso. O hay otros en actividades diarias como housekeeping, limpieza, jardinería, permacultura, si te gustan las fincas, los animales, etc. O por supuesto, si te gusta lo social, también puedes encontrar en fundaciones y en ONGs, también lo puedes hacer a través de esta plataforma. Así que una vez que me aceptaron, aquí llegué. Y si me siguen en Instagram, saben que una de las dudas que me hicieron en las historias es sobre si hay en varios lugares del mundo. Y la verdad es que sí, lo puedes hacer en muchos países del mundo. También incluso puedes buscar por categorías, si te interesa los hostales, la parte social, la parte de fincas, de ecología, etc. Así que todo depende de ti, de lo que quieras hacer, a dónde quieras ir, de tus habilidades, de tus talentos. Mis amores, buenos días. Oigan, quiero mostrarles cómo es el día a día de un voluntario acá en Bacoa Hostel. Obviamente eso depende de la tarea de cada uno, pero normalmente nos levantamos temprano, tipo 7, 7 y media, para preparar el desayuno, ayudar a preparar el café, servir, etc. Y aquí pasa algo muy curioso que me ha gustado mucho y es que ellos reciclan, tienen un sistema de reciclaje de la basura muy bueno. Y lo orgánico lo utilizan como abono porque tienen su propio cultivo. Entonces ellos tienen cultivo de tomate, papa criolla, zanahoria, cebolla, etc. Y también tienen sus propias gallinas, así que el huevo acá, el huevo que se van a comer en Bacoa Hostel es muy criollo, orgánico, súper bueno, que viene directamente de gallinas felices. Entonces, para que sepan que las tareas varían mucho dependiendo del voluntariado que hayas elegido, de lo que tú sepas hacer, pero la idea es siempre estar ayudando. O sea, no es como, bueno, yo, no es como encerrarse y decir, bueno, yo solo vine a hacer esto y no hago nada más. No, la idea es también colaborar entre todos, al final termina siendo como parte de la familia, por decirlo así. Yo también me dedico como a dar vueltas por el hostal, a ver las tomas que puedo hacer, etc. Y hago algunas actividades que normalmente también realizan los huéspedes para yo poder registrar todo eso. Así que ahora les voy a mostrar más. Mis amores, aquí ya tenemos toda la logística. Max va a ser mi compañero, es cierto, Max hermoso. Imagínense que Max está entrenado, es un perro salvavidas. Así es, ese cachorrito lo entrenaron. Oigan, la actividad de Paro fue espectacular. Lo chévere es eso, que justo por la ubicación de este hostal, pues es muy fácil hacer este tipo de actividades. Nunca había hecho Paro en el embalse de Guatapé. Así que un check para mi lista. Ahora, una de las preguntas del millón es, primero, ¿cuánto cuesta? Bueno, de hecho hay dos preguntas muy importantes. La primera, ¿cuánto cuesta? Y la segunda, si vale la pena. Tienen que tener en cuenta que Worldpackers exige una anualidad de 49 dólares. Y esto ya lo he explicado en este video aquí anterior, se los dejo por acá. Porque por supuesto es una plataforma que tiene empleadores. Y lo que hace es facilitarte la tarea de poner en contacto a los viajeros con los anfitriones o los hosts. Detrás de esto hay mucha gente que trabaja. Así que la anualidad es de 49 dólares, pero con el link que te voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario, vas a encontrar un código de descuento de 10 dólares y la anualidad te va a quedar en 39 dólares. Yo lo veo de esta forma. Cuando pagas la anualidad, puedes hacer los voluntariados en las ciudades, en los países o los proyectos que quieras, las veces que quieras durante un año. Es decir, que si solo haces un voluntariado durante una semana, ya estás recuperando los 39 dólares que pagaste por la anualidad. Si haces varios voluntariados o varios intercambios a lo largo de todo el año en diferentes lugares o diferentes viajes, pues con mucha más razón. No sé si escuchan de fondo, hay una gallina o un gallo, no es una gallina, se escucha bastante. Es que esto es en plena naturaleza, mis amores. Debes tener en cuenta que el transporte no te lo cubre el anfitrión ni tampoco los trámites de documentación en caso de que los necesites. Por ejemplo, sacar el pasaporte, una visa, vacunas, etc. Eso no lo cubre el anfitrión, eso va por cuenta de cada voluntario. Si tu voluntariado te va a cubrir no solo el alojamiento, sino las tres comidas o al menos una comida al día, y también te van a dar actividades y tours, pues para mí la inversión vale la pena. Y sin contar que también vas a tener la experiencia, vas a conocer otras culturas y vas a tener la seguridad que hay una plataforma detrás de todo esto, que te va a ayudar en caso de que necesites cualquier cosa. Después de mediodía me vine a hacer contenido, pero no me vine sola. Me están ayudando lentamente, muestra Juan Carlos. Juan Camino. No, no, qué tristeza. No, eso va a salir en el video. ¿Qué? Sí. Es Juan Carlos alias Juan Camino en realidad. No, pero les digo algo. Juan Camino también está haciendo de voluntario y le pedí el favor que me ayudara porque hay cositas que yo sola no puedo hacer. Y miren, amablemente, ¿cómo estáis trabajando conmigo? Súper bien. ¡Ay, sí, bien! ¿En serio? Sí. Así que ya vamos a hacer unas tomas y ya les muestro cómo quedan. Mis amores, espero que les haya gustado este video. Recuerden que si tienen preguntas, déjenla abajo en los comentarios que estaré ahí súper pendiente para responderlas. Denle like, compartan esta información con quien crean que lo necesiten y recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como arroba patoneando. No olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para no perderse de más videos alrededor del mundo. Y nos vemos en un próximo viaje. Bueno, un próximo video. ¡Chao! Bacoa, definitivamente es una experiencia que te recarga. O sea, es un lugar para desconectarse y para volverse a conectar. De las cosas más bonitas que pasan acá es que se conoce gente increíble, gente muy buena vibra. No solo la gente que está acá todo el tiempo, sino la gente que está de viaje y que uno se encuentra. La experiencia de Bacoa es increíble, es un sitio maravilloso, es fenomenal. Aquí lo más importante que te ofrece es que te puedes conectar con tu ser, con la naturaleza y puedes volver como a refrescar tu esencia para allá. Refrescar todo el camino que te lleva, que te espera. Después, con tu trabajo, con tu familia, se conocen personas súper impresionantes. Y bueno, les recomiendo a todo el mundo que vengan a este sitio. Se conocen personas increíbles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!